Atención a esta imagen histórica que le estamos ofreciendo desde Siete Noticias en directo. Partía a las 2 menos 20 el primer AVE Madrid-Murcia, un viaje inaugural que hoy realizan el rey y el presidente del gobierno, pero que mañana lo podrán hacer unos 1.700 viajeros al día. De momento hay cuatro trayectos, dos son los más cortos con paradas en Orihuela y Alicante que tendrán una duración de 2 horas y 45 minutos. Los otros dos, con todas las paradas intermedias, durará 3 horas y media. La electrificación de las vías permitirá mejorar además las conexiones con el resto del Levante a través del corredor mediterráneo y concretamente con Alicante a través de una nueva línea de cercanías que también arranca mañana y que ahorrará 40 minutos en el trayecto. Jorrada histórica, el AVE llega a Murcia, lo hace con 22 años de retraso y también con reclamaciones para aumentar frecuencias y también para reducir paradas. Se lo contamos en Siete Noticias, bienvenidos. El rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajan en este momento hacia Murcia en el viaje inaugural de la alta velocidad a Murcia. A partir de mañana se abre la línea comercial que prevé multiplicar por 4 el número de viajeros y que genera un impacto económico de 75 millones de euros anuales. Hace escasamente 20 minutos partida de la estación de Chamartín, ese AVE inaugural, Gabriel, en medio de mucha expectación. Cuéntanos. Bien, pues al parecer hay algún tipo de problema. Con el audio que enseguida vamos a intentar solucionar. Se pueden imaginar, es un directo que hacemos desde el tren AVE que va a llegar en unas horas hasta Murcia y lo hacemos en directo y en unas condiciones técnicas que se pueden imaginar que son complicadas. Pues José Ángel también ha estado, bueno, vamos a hablar del AVE hoy, también vamos a hablar de los regantes allí. Hemos estado durante esta mañana en una asamblea que han avisado que van a ir el próximo 11 de enero hasta allí. Están hablando sobre la reducción de los caudales del Tajo. Ya saben que se va a reducir ese trasvase considerablemente. Un informe técnico que no está avalado y que dice que el gasto podría superar los 5 millones en el sureste. Lo más relevante ha sido aceptar la propuesta de la Junta de Gobierno, del sindicato, para estar el día 11 a las puertas de nuevos ministerios. La economía regional no entrará en recesión, lo asegura el Colegio de Economistas, que no obstante prevé que la actividad se ralentice notablemente el año que viene. El incremento del PIB pasará del 3,8% este año a menos de la mitad, al 1,5% por culpa de la incertidumbre, la inflación y los tipos de interés. La Policía Nacional detiene al autor de un apuñalamiento en la ciudad de Murcia. La víctima, que llevaba varios días desaparecido, quedó tendida en la vía pública con heridas de arma blanca. El detenido es indigente y reincidente. Y menuda la noche de ayer en Murcia, donde cientos de argentinos se echaron a la calle a celebrar el título de campeones del mundo de fútbol. El cántico, himnos, bombos y lágrimas de emoción se vivieron hasta bien entrada la noche. Pues para muchos es, Jorge, la mejor final de la historia de todos los mundiales. Es que fue un partidazo impresionante, Ana, de verdad. Un auténtico partidazo, ganó Argentina, que ya tiene su tercera estrella y levanta la copa después de 36 años. El título también se ha celebrado esta mañana en el entrenamiento del Cartagena, con De Blasis, Franchu y Musto, los tres argentinos que han posado con la bandera en su país antes de empezar a preparar el partido de mañana. De Copa del Rey, en Alcorcón. Intentaremos sacar un equipo competitivo porque creo que la eliminatoria lo merece y el hecho de poder ganar y pasar a jugar una eliminatoria contra un equipo de primera división, pues ya hace que el partido tenga la importancia que debe, ¿no? Y vamos a tomarlo así. Saben que estamos pendientes de esta jornada histórica, de la llegada a la estación del Carmen de Murcia, del primer ave a la región. Se prevé a las 5 menos 10 de la tarde y será entonces cuando arranque un acto institucional, José Ángel, con presencia del rey y del presidente del gobierno. Pues hace unos 20 minutos que ha salido ese tren inaugural desde la estación de Chamartín en Madrid. Realizará el primer trayecto en alrededor de tres horas y está previsto que llegue hasta aquí, hasta la estación del Carmen, a las 5 menos 20 de la tarde. Sobre esa hora se celebrará el acto inaugural donde participará el rey de España, Felipe VI. Y en este momento, gracias José Ángel, enseguida volvemos a hablar contigo. Nos vamos en directo de nuevo al interior de ese tren AVE que acaba de iniciar ese recorrido histórico. Gabriel, cuéntanos, ¿en qué condiciones ha sido puntual? ¿Qué tal Nacho? Muy buenas tardes. Después de este día histórico para la región de Murcia es puntual en cuanto a la hora porque a las 13.40, tal y como estaba previsto, arrancaba este primer servicio AVE que conecta la ciudad de Murcia con la capital. Ahora mismo estamos a bordo de este primer tren que, como decimos, es algo histórico. La alta velocidad llega a Murcia y se cambia de era pasando de un tren del siglo XIX al siglo XXI. Enseguida retomamos esta información. Un amanece bajo cero en varios puntos del noroeste de la región. Así como están viendo, se despertaban los coches que han dormido en la calle, en la pedanía de Barranda. Las mínimas en la comarca esta pasada madrugada han rozado los 3 grados en negativo. En principio no esperamos temperaturas tan bajas durante los próximos días. David, cuéntanos. Van a subir bastante las temperaturas del día y también las de la noche. Lo vamos a ver enseguida. Pero fíjense, hoy el día que le espera al tren de alta velocidad va a llegar con una tarde con cielos prácticamente despejados. Esta mañana sí que había algo de nubosidad de tipo bajo. Y fíjense lo que va a pasar con las temperaturas. En este caso, un ejemplo de la ciudad de Murcia. Van a ir subiendo durante la semana de cara al fin de semana. Nochebuena y Navidad estaremos rondando los 24 grados durante el día. Este jueves se celebra en Lorca la duodécima edición del encendido de la Hanukkah. La celebración más importante de las fiestas del pueblo judío que se va a celebrar en la sinagoga del castillo de Lorca. Y donde además se podrán degustar los sufganiots, unos dulces típicos judíos. Y como cada semana tienen una cita con Diario del Campo. A partir de las 10 de la noche, todas las novedades de la agricultura, la pesca y la ganadería regional aquí en Las 7. ¡Gracias!